Hola a todos, mi nombre es Silvia Gerci, yo soy médica pediatra, especialista en emergencias y docente de la cátedra de pediatría. El tema que nos convoca es emergencias en pediatría. Lo he dividido en tres partes. La parte 1 corresponde más bien a lo que es el enfoque general del paciente grave o del niño entre una situación de emergencia. En la parte 2 vamos a trabajar sobre lo que es RCP y atención inicial del quemado. Y en la parte 3 la atención inicial del politraumatizado pediátrico. Por supuesto que son conceptos generales en donde fundamentalmente se hace hincapié en el reconocimiento y en aquellas tomas de conductas iniciales por parte del médico en formación. Bueno, comenzaré con el enfoque de evaluación pediátrica del niño grave, utilizando este modelo de evaluar, categorizar, decidir y actuar. La evaluación inicial y repetida le permite determinar el mejor tratamiento o intervención en cualquier momento. Y a partir de esa información reunida durante la evaluación, se podrá categorizar el estado clínico del niño según tipo y gravedad. Luego decidir qué es necesario realizar y actuar para implementar un tratamiento apropiado. Luego se deberá reevaluar y repetir el proceso. La evaluación pediátrica consta de cuatro partes. La primera parte es la evaluación general, que es una observación visual y auditiva, que se realiza en primer lugar y en forma muy rápida, a través de la utilización de lo que llamamos el triángulo de evaluación pediátrica. Bueno, el primer lado de este triángulo es la apariencia. ¿Cómo luce ese niño? ¿Él luce bien? ¿Luce enfermo? Uno cuando lo ve puede determinar cómo es el tono muscular, cómo es la interacción con el medio, si se calma al hacerlo UPA, si está conectado con su mamá. ¿Cómo luce? El segundo lado del triángulo es la evaluación del trabajo respiratorio. Cuando evaluamos trabajo respiratorio, evaluamos si ese trabajo respiratorio está aumentado, porque observamos tiraje, porque observamos aleteo nasal, cabeceo, si hay disminución o ausencia del esfuerzo respiratorio, si podemos escuchar ruidos anormales, como por ejemplo una sibilancia o un quejido expiratorio o estridor. En el tercer lado de este triángulo, evaluamos la circulación. ¿Cómo es la coloración de la piel? Si es pálida, si es rosada, la coloración de las mucosas, como vemos en la foto, si hay cianosis en donde estos labios y la mucosa yugal y la lengua están cianóticas, la presencia de reticulado. Bueno, en la evaluación primaria, lo que vamos a realizar es el A, B, C, D, E. A de vía aérea, B de ventilación, C de circulación, D de evaluación de déficit neurológico y E de exposición. Aquí ya no solamente va a ser la evaluación auditiva y visual, sino ya vamos a tocar a este paciente. Vamos a hacer una evaluación rápida de la función cardiopulmonar y neurológica. Y también vamos a controlar los signos vitales y la oximetría de pulso. La evaluación de la vía aérea es esencial para determinar si está permeable o no. ¿Y cómo evaluamos la permeabilidad de la vía aérea? A través de observar si hay movimiento del pecho o del abdomen, a través de escuchar, si escuchamos el murmullo versicular, la circulación del aire y si sentimos el movimiento de aire en la boca y en la nariz. Además, debemos establecer acá algo muy importante. ¿Esta vía aérea superior está despejada? ¿Está abierta? ¿No tiene obstrucción? O si tiene una obstrucción, podemos con una maniobra simple, como por ejemplo la aspiración, con una sonda o con una perita, podemos permeabilizarla. O bien, no podemos mantener a esta vía aérea despejada y tendremos que utilizar otras maniobras. En el caso de un paciente inconsciente, como observamos en la imagen, la vía aérea no está permeable. Paciente inconsciente en decúbito dorsal, donde hay una relajación de todos los músculos, fundamentalmente la lengua es un músculo, y que cae hacia atrás y obstruye la vía aérea. Entonces, tenemos que hacer una maniobra que es muy sencilla, que se llama maniobra de inclinación de la cabeza, elevación del bentón, para lograr llevar la cabecita de nuestro paciente ligeramente hacia atrás. No es una hiperextensión, es una extensión. Esa posición se conoce como posición de olfateo, que si ustedes observan el conducto auditivo externo, quedaría a nivel o un poquito por delante de lo que es el hombro. Esto nos permite que la lengua desostruya la vía aérea. Esta posición podemos ayudarnos a mantenerla, como ustedes ven en la imagen, con un rollito que puede ser de sábana o una toalla, a nivel de los hombros. Y en los chiquitos más grandes, en los chicos mayores de un año, donde por supuesto su cabecita no es tan occipucio prominente, como en el caso del bebé más pequeño, se pueden ayudar con una toalla o una sábana bien por debajo de la cabeza. Bueno, esta es otra situación, la urgencia, por supuesto, que es la obstrucción completa de la vía aérea por cuerpo extraño, lo que se conoce como ovacé. Como lo reconocemos, con el signo universal de asfixia, la imposibilidad de hablar, de toser, con dificultad respiratoria creciente y cienosis. Si bien puede presentarse en cualquier edad, es más frecuente en los chiquitos menores de 3 años y generalmente mayores de 6 meses, en donde comienzan a introducirse algún objeto en la boca o qué etapa donde además de la oralidad son súper curiosos. Los cuerpos extraños pueden ser de los más variados. A veces objetos pequeños de partecitas de juguetes o bien algún maní o algún otro alimento que sea pequeñito puede llevar a esta aspiración. Como vemos en la imagen, la aspiración de cuerpo extraño es responsable del 7% de las muertes accidentales en menores de 4 años y afecta fundamentalmente a niños pequeños y más frecuentemente varones. Aquí observamos en esta diapositiva las técnicas de liberación de la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. En todos estos casos el paciente está consciente. En los primer recuadro observamos en el caso de que sea un niño lactante, un niño menor de un año, aproximadamente un niño menor a 10 kilos, donde lo vamos a sostener en nuestro regazo y así se va a dar 5 palmadas en la región interescapular y luego lo vamos a girar y vamos a hacer 5 compresiones a nivel externo. El objetivo es aumentar la presión intratorácica para producir el desplazamiento de ese cuerpo extraño. Ayudados, como ustedes ven, por la gravedad, ya que al niño lo tenemos inclinado con la cabecita más abajo que las piernas. En el segundo recuadro se ve en la maniobra de Hemlich en niños, en donde vemos que el operador se coloca por detrás y se arrodilla para estar a la altura del chico y hace las compresiones abdominales al igual que en el caso de la maniobra de Hemlich del paciente adulto. Hay situaciones donde la vía aérea no se puede permeabilizar o no se puede mantener permeable con maniobras simples y se requiere de maniobras avanzadas, tales como la intubación endotraqueal o la punción cricotiroidea. Bueno, ¿cómo evaluamos la ventilación? A través de la frecuencia respiratoria, el número de respiraciones por minuto, que sabemos que en el niño más pequeño son mayores el número de respiraciones por minuto que en el niño más grande. El esfuerzo respiratorio, que se evalúa con el trabajo respiratorio, con la presencia de tirajes, con la presencia de aleteo, de cabeceo, la expansión torácica, cuánto expande si esa expansión es simétrica, los ruidos de la vía aérea, la presencia de silancias, de quejido, de estridor y la oximetría de pulso, que es una herramienta que nos sirve para monitorizar cuál es el porcentaje de hemoglobina saturada con oxígeno en el niño. Un método no invasivo y que nos permite detectar la saturación baja de oxígeno, o sea, lo que conocemos como hipoxemia, mucho antes, antes que se presente clínicamente, antes que aparezca la bradicardia, antes que aparezca la cianosis. El oxímetro de pulso tiene como una especie de sondita que se coloca en el dedo, de la manito, en el pie, en el óvulo de la oreja y está conectada a un monitor y eso nos va a dar un valor que ustedes saben que es normal cuando es superior a 94-95% con aire ambiente. La valoración de la circulación incluye la valoración tanto de la función cardiovascular como la de los órganos terminales. O sea, la función cardiovascular la evaluamos a través del color, de la temperatura de la piel, de la frecuencia cardíaca, del ritmo cardíaco, de la presión arterial, de los pulsos tanto central como periféricos, del tiempo de relleno capilar. En cambio, la función de los órganos terminales, por ejemplo, lo evaluamos a través de la perfusión de la piel, de la perfusión del cerebro a través del estado de conciencia y la perfusión renal a través de la diuresis. La evaluación del déficit neurológico es un examen rápido de dos componentes principales del sistema nervioso central, la corteza y el tronco encefálico. Se va a realizar tanto en la evaluación primaria como en la secundaria. En la evaluación primaria, fundamentalmente, lo que evaluamos es a través de un test que es el ABDI. Si el pacientito está alerta, si responde a la voz, responde al dolor o si está inconsciente. Y debemos incluir la respuesta pupilar, o sea, el reflejo fotométrico. En el E, lo que realizaremos es la exposición. Es un examen general, rápido, sin la ropa, tanto de la parte de adelante como de la parte de atrás del paciente, teniendo mucho cuidado en lo que es la movilización, en particular en los pacientes politraumatizados. Y otra cosa que tenemos que cuidar es la hipotermia, que yo lo voy a repetir en varias oportunidades porque la hipotermia agrava las lesiones y muchas veces nos olvidamos de cuidarla, de prevenirla. Y son maniobras súper sencillas. En la evaluación secundaria realizaremos una historia clínica simple, orientada, utilizando la regla anemotécnica SAMPLE. S de signos y síntomas que presenta el paciente. A, alergias. M, medicamentos, si venía tomando algún medicamento. P, de historia clínica previa, somero, rápido, orientada. L, el horario de la última ingesta, sea líquidos o sólidos. ¿Eh? Y cuáles son esos eventos que motivaron la enfermedad o lesión actual. Y realizaremos un examen físico completo desde los pies hasta la cabeza. la evaluación terciaria es el momento de las pruebas de laboratorio, radiografías, tomografías, todos aquellos métodos complementarios que nos ayuden a establecer cuál es el estado fisiológico del niño y cuál es su diagnóstico. Llegó el momento de categorizarlo, es decir, después de haber realizado la evaluación general, la evaluación primaria, secundaria y terciaria, tendremos que decidir si estamos ante un problema respiratorio o circulatorio. También tenemos que considerar que el estado clínico puede ser una combinación de ambos. los problemas respiratorios los podemos clasificar de acuerdo al tipo si son por una obstrucción de viera superior, una obstrucción de viera inferior, una enfermedad de tejido pulmonar o una alteración del control de la respiración y la gravedad clasificarla en dificultad respiratoria o insuficiencia respiratoria. En el caso de los problemas circulatorios son todos los tipos de shock. El shock más frecuente en pediatría es el shock hipoalémico seguido por el shock distributivo que dentro de esto está el shock séptico. El shock cardiogénico y el obstructivo son menos frecuentes. La gravedad también podemos estar ante un shock compensado o un shock descompensado. y ahora qué hacemos y ahora tenemos que tomar decisiones y tenemos que actuar en consecuencia en situaciones de emergencia donde los tiempos son muy cortitos. descompensado y descompensado